Por estos días, el Banco Popular de Ahorro llegó a sus cuatro décadas fundacionales, siendo en el país la institución bancaria con mayor red de oficinas distribuidas por el territorio nacional. En la Isla de la Juventud existe una sucursal principal en Nueva Gerona y tres dependencias radicadas una en el Mulevar Pinero y las otras dos en los poblados La Fe y la de Májagua. Desde hace cinco años, Héctor Tito Rigondeaos acude al servicio de rehabilitación del Policlínico Leonilda Tamayo Matos. Un accidente cerebrovascular le provocó inmovilidad en todo el lado izquierdo de su cuerpo. Con un riguroso plan de rotación por cada una de las especialidades de este servicio, con la ayuda de los rehabilitadores y con su esfuerzo personal, logró superar la mayoría de las limitaciones que le impuso su enfermedad en enero de 2018. Las viviendas que se construyen en el pueblo cafetalero Vietnam para beneficio de los trabajadores de este enclave económico, fue el primer punto del recorrido que realizarán hoy directivos del sector agropecuario, encabezados por el delegado Daniel Rodríguez Parra. El cronograma de terminación, la calidad, disponibilidad de los materiales de construcción, estuvieron entre los temas de chequeo. Esa afición en una persona por conservar billetes, monedas, sellos y estampillas u otros objetos postales o documentos, la convierte en un coleccionista filatélico y numismático, como lo es este joven pinero, trabajador del sector bancario en la actualidad. Una parte de su colección de billetes y monedas las exhibe en el Museo Municipal. Es su primera exposición, iniciativa motivada por el reciente cuadragésimo aniversario del Banco Popular de Ahorro. La producción tabacalera de la zona de la reforma será favorecida con el comienzo en los primeros días de junio de la escogida que se construye en lo que fuera un taller de mecanización. El productor, Hermes Gutiérrez Nápoles, conocido como Boroto, actualmente el mayor productor de la hoja en la isla, asumió esta tarea. Otra de las aristas importantes del funcionamiento de la escogida tiene que ver con lo económico. Fuente de trabajo, calidad superior para el tabaco que entrega la isla, valió la pena la puesta en práctica de la escogida en la reforma. Si hay alguien que conoce la inmensidad de las aguas del sur de la isla, esa es la ex-inversionista de Orandoyo. Punta Frances, su sitio especial, es el rincón donde se descubrió a sí misma retando a las profundidades. En estas aguas pasó largos periodos de entrenamiento y aislamiento para lograr la secuencia de récords mundiales que logró desde el año 92 hasta el 2001. Ocho de ellos en la isla de la juventud, en las modalidades de lastre constante, lastre variable reglamentado, cuerpo libre y not living. Este último, en 1996, cuando descendió en las aguas del Hotel Colony 110 metros, no cabría dudas que las aguas y el entorno natural del sur pinero resultaron ser su casa marina. Razones para que Orandoyo resultara seleccionada para ser entre las tres personalidades que serán reconocidas en el Festival de Cine y Medio Ambiente del Caribe Isla Verde próximo a iniciar este 31 de mayo en el territorio pinero.